Un día en 2122 En 2122, la vida será muy diferente de ahora. Eso no significa necesariamente que la tecnología dominará el mundo. No. El mundo vivará en armonía con la tecnología, pero habrá dos niveles distintos. Una parte usará alta tecnología y otra parte seguirá utilizando la tecnología como ahora. Así que las personas podrán elegir en qué parte del mundo quieren vivir. Y si lo desean en un momento dado, podrán cambiar y irse a vivir a otro lado. En el futuro, si no quieres comer, habrá una alternativa. Las pastillas. Bastará con tragar la pastilla a la hora de las comidas. Así la gente perderá menos tiempo comiendo si tiene prisa. Habrá robots que harán las tareas más difíciles o aburridas en lugar de nosotros. Por ejemplo, limpiarán, cocinarán y cortarán el césped. En la escuela no habrá libros. Cada estudiante tendrá su propia tableta personal y serán profesores o robots que los enseñarán. En el futuro, los coches podrán volar. Y los trenes serán muy rápidos. Habrá teletransporte, pero será muy caro. Se resolverán problemas como el calentamiento global y la contaminación. Haremos y crearemos muchas cosas con energía verde. Y los humanos tendrán algunas peculiaridades. Serán biónicos. Por ejemplo, nuestro brazo podrá ser reemplazado por un brazo de metal más funcional. Un día de 2.122 Las personas estarán todo el tiempo conectadas. Toda nuestra vida se difundirá a través de Internet. Cuando queremos, algo ya no necesitaremos movernos. Las personas serán gordas porque ya nadie hará deporte. A cosa de estar siempre inclinados, la gente será jojobada y no tendrá cuelo. Los únicos músculos serán los de los dedos. Los teléfonos serán grandes y las casas pequeñas. Las casas estarán equipadas de toda la tecnología posible. Todas tendrán robots. Por ejemplo, si no hay papel higiénico, la persona tendrá que decir en voz alta. ¡No hay papel higiénico! Entonces, a las dentes, un brazo soldará de la pared con un ójulo de papel higiénico. Y lo pondrá en el sitio adesuado. La comida estará preparada. Las personas tendrán solo que recalentarla. Habrá mucha comida rápida. En la escuela no habrá papel. Tampoco libros, solo tecnología. Los medios de transporte necesitarán un conductor. Los árboles serán reemplazados por árboles falsos que podrán cambiar de color. La gente irá a ver árboles reales a los museos. Y habrá muchos más problemas climáticos. Un día de dos mil cien veintidós. Las casas. En mi ficción del futuro, en dos mil cien veintidós, las casas estarán llenas de flores y de plantas. Habrá frutas y verduras en las fachadas. Así que todas las casas serán ecológicas y magníficas. Los libros. Las personas leerán muchos más libros y los grandes escritores de todas las épocas serán famosos porque hay muchas cosas que podemos aprender del pasado. Los poemas que tienen magia e historia no serán olvidados. Habrá grandes bibliotecas donde la gente podrá conocer a los demás y compartir sus ideas sobre los libros. La ropa. La ropa no cambiará mucho, pero habrá más bolsillos para poner opretos que necesitaremos y quizás será reciclada. La escuela. En la escuela, los estudiantes trabajarán con ordenadores y sin escribir como ahora. Será mucho más fácil para ellos. Así no tendrán que llevar carteras pesadas. Además, se salvarán muchos árboles al no tener que utilizar el papel. El transporte. Para ir a la escuela, habrá autobuses eléctricos que no contaminarán y podrán pasar por encima de los atascos. Así que no llegarán nunca con retraso. La música. Para terminar, la música será un remix de antiguas músicas, así que los adultos y los niños podrán bailar y contar todos juntos. Eso es todo. Gracias por escucharme y hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!